¡Hola, hola mis amigas y amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. El día de hoy, como vieron la miniatura, les traigo la reseña de dos fragancias, chicas, que son hermosas, que de verdad merecen la pena que las conozcan si aún no las conocen. Se tratan de la línea de Chains de la casa de Chanel. En este caso les traigo la fragancia Chains EDT, que es esta botellita de por aquí, es de la primera que vamos a estar hablando. Y por supuesto, un Flanker o una variación, Chains EDT. Son estas dos fragancias. Y bueno, vamos a empezar con ellas. Vamos a empezar con esta, que fue la primera que lanzaron, aunque yo conocí primero esta y después hace poco me hice con esta fragancia de por aquí. Y la verdad, chicas, que las dos me encantan, pero al final les voy a decir cuál es mi favorito, ¿ok? Vamos a empezar con esta de por aquí. Ya ven que las botellas son muy similares. Esta lo único que tiene, mis amigas, es el tapón que es así como cristalino y la otra tiene el tapón plateado. Si ven, es una botella de 100 mililitros y ahí nos dice el nombre. No se confundan, no es la versión Eau de Tendré, Eau de Vie, Eau de Freixé, que también las tengo y me gustan, chicas. Pero esta es la versión así, Chains de Chanel, ¿ok? Vamos a leer sus notas y vamos a comentar esta fragancia y al final hacemos una pequeña comparación. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? ¡Vámonos! Chanel Chains EDT es de la familia Chipre Floral del año 2003. Entre sus notas de salida encontramos el patchouli, la pimienta rosa, la piña, el jacinto y el iris. En sus notas de corazón encontramos limón, jazmín y rosa, mientras que en sus notas de base nos declara patchouli, almizcle, vetiver y vainilla. Por aquí la tengo en un papelito. Esta fragancia les contaba que hace poco llegó a mi colección y de verdad, chicas, que es una fragancia que me ha encantado. La verdad sí se parece bastante a su hermana, que es el EDP, aunque esta fue la primera, digamos que es la hermana mayor. Tiene una salida, chicas, bastante jugosa, con un punto frutal, aunque nos declara lo que es la parte del patchouli y la pimienta. Debo decirles que el patchouli está muy presente en su salida, de hecho lo lleva en la salida y también lo lleva en las notas de fondo. Pero es un patchouli, chicas, fresco. Se ve acompañado de una parte fresca que le otorga el limón y un pequeño dulzor frutal que se le otorga la nota de piña. Se siente bastante conjuntado estas tres notitas, el patchouli, el limón y la piña, como que cada una aporta a la fragancia algo de sofisticación. A ver si me sale esa palabra de elegancia, porque es una fragancia que vas a sentir su elegancia desde su salida. El patchouli presente, el frescor de limón y el leve dulzor de la piña. Ahora, la nota que está para mí muy bajita, muy leve, casi imperceptible, es la pimienta, chicas. En esta fragancia la pimienta no hace su aparición así como para picarte la nariz. Después esta fragancia va dando paso, o más bien estas notas van dando paso a un corazón floral. En el corazón nos dice que tiene el jazmín y también tiene la rosa, chicas, pero la flor que yo más siento es el jazmín. Ese jazmín va rodeando a las otras notitas, pero nunca el patchouli, chicas, se desaparece. Pero como les digo, no es un patchouli hostigante. Viene siendo como un patchouli fresco, como un patchouli así acompañado por la parte del limón. Es un patchouli muy bonito, chicas, la verdad. Me encanta cómo se siente en esta fragancia la nota de patchouli. Y también ya en el fondo le vamos a percibir un fondo limpio, almizclado, pero siempre se mantiene la nota de patchouli porque también la contiene de fondo. Ahora, está la vainilla, pero no se crean que aquí la vainilla va a ser una aparición gourmand. Esta fragancia no es para nada gourmand, tal y como su familia nos los declara. Es un chipré floral en toda la extensión de la palabra, chicas. La verdad que es una familia que a mí me encanta, me parece muy elegante. Y bueno, ya pues ya les digo que en el fondo se sigue sintiendo la parte del patchouli, pero siempre le vas a sentir ese toque fresco. No va a ser un patchouli hostigante y creo que me estoy repitiendo con lo mismo. Y la parte de la almizcla le otorga también limpieza a la fragancia. La vainilla le da un puntito ahí, un dulzor muy leve, chicas. Más se siente el dulzor de la parte de la piña, pero ese va desapareciendo mientras la fragancia va avanzando en su vida y ya en la parte del fondo no se siente casi el dulzor de la piña. Se siente un dulcecito ahí que le otorga la piña, pero la piña no la vainilla, pero muy leve. Ok, entonces esta fragancia, chicas, mantiene la frescura, mantiene la parte floral y mantiene el patchouli. Eso es lo que más se le nota. Es como una fragancia elegante, algo chic, pero al mismo tiempo es como jovial, juvenil. Me parece que la pueden usar desde niñas jovencitas hasta una señora mayor. Esta es como más fresca, más juvenil y más jovial. Aunque sin embargo no le pongo edades a las fragancias, la pueden usar todas las edades. La veo muy versátil, estoy muy apurada hablando. La veo muy versátil también, chicas, que la puedes usar una fragancia de todo el año, aunque si me preguntas siento que es más para primavera, verano. La otra versión es un poquito más fuertecita que esta, que ahorita te voy a platicar de ella. Y bueno, lo que es de diferente mejor se los digo a lo último, ¿ok? Vamos a hablar de la estela y la duración. Es un IDT, chicas. Esta fragancia para ser un IDT tiene una duración muy buena. A mí me ha durado hasta 6 a 7 horas máximo en piel con una estela moderada. No hostigas a nadie. Perfectamente la puedes usar si trabajas en un ambiente más cerrado, un banco, una escuela. Porque es una fragancia que sí se da a conocer. Cuando otras personas se acercan a ti, te saludan, te la van a halagar. Porque esta fragancia me ha sorprendido. Me la han halagado varias, varias personas cuando la traía puesta. Alrededor de 5 personas y les parece como, les pareció como un aroma algo, algo diferente. Me preguntaban, ¿qué es eso que estás usando? ¿Qué fragancia estás usando? Y la verdad sí te digo que no es acaparadora, pero sí se siente cuando las personas te saludan y te tienen que preguntar qué fragancia estás usando. Me ha dado cumplidos con dos veces que la he usado. Las dos veces me ha dado cumplidos, chicas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, porque si no me quedo hable y hable, ya me conocen. La siguiente, chicas, que viene siendo la versión EDP. Ya ven que el frasco aquí es completamente igual. Simplemente cambia la tapita. Esta se siente más pesada porque esta tapadera, chicas, pesa bastante. Entonces, el peso aquí se lo da la tapadera. Es de 100 mililitros también. Saben ustedes que estas fragancias son algo caritas, chicas. Pero para mí estas dos valen la pena. Te dan esa satisfacción del dinerito que gastaste. Por lo menos a mí me dejan con buen sabor de boca. Ok, Chains EDP es del año 2005. Es un chipre floral, al igual que el EDT. Y entre sus notas encontramos en la salida pimienta rosa, una sola. En sus notas de corazón, jazmín e iris. Y en sus notas de base, patchouli, almizcle y vainilla. Comparte varias notas, como ven, con el EDT. Pero vamos a ver qué se siente en este, qué notas resaltan. Y todo eso, chicas. A ver, la salida de este, por aquí tengo el papelito. Son muy parecidos, la verdad que sí, chicas. Pero también tienen sus diferencias. Y ahorita se las voy a comentar conforme a mi experiencia o conforme a mi olfato. Si tú tienes las dos, me puedes dejar los comentarios también en qué se diferencian según tu criterio. Ok. A ver, aquí la diferencia que yo lo siento en la salida está así, pero de volada y bien marcada, chicas. Es la pimienta rosa. Al contrario del EDT, en esta fragancia se siente bastante la pimienta rosa. Es como una pimienta que sí te pica. Pero al mismo tiempo, chicas, esa pimienta ya va acompañada también de la nota de patchouli. La nota de patchouli en estas dos fragancias, chicas, es perceptible muy bien. Aunque aquí ya se nota un patchouli más fresco. Aquí el patchouli está un poco más seco. No viene tan fresco. Tiene ese toquecito picoso de la pimienta, pero al mismo tiempo se nota una apertura elegante, fina. Con ese sello que tienen las fragancias de la casa de Chanel. Para mí, las fragancias de esta casa se me hacen muy distintivas porque siempre cuando tú hueles una fragancia, tienen como ese sello. Que sabes que son de Chanel o por lo menos a mí me parece así. Ahora, en esta fragancia, si le buscas también bastante en el papelito, en piel, le encuentras por allá, por allá, muy alejado en el fondo, un ADN de Chanel 5, chicas. Le siento un ADN que le da más formalidad. Es como una fragancia elegante, igual que su hermana, pero muy formal. Esta la siento más madura, más formal, más elegante todavía que aún la otra. Y después también tiene en su corazón lo mismo, chicas, jazmín e iris. Pero en este caso, aquí, la otra, se me olvidó comentarles, porque hablo tanto, chicas. Aquí, la verdad, no le siento tanto el iris. Como les dije, le siento más el jazmín. En cambio, aquí sí se siente el jazmín y se siente un toque polvoso que le otorga el iris, pero tampoco es un polvoso así a maquillaje. Se siente la fragancia como empolvadita, pero sutilmente por la nota de iris. Entonces, aquí sí le vamos a notar el jazmín y la nota de iris. Y en el fondo, chicas, pachuli, que se lo siento desde que sale la fragancia, almizcle, que están las dos notas de almizcle y pachuli. Se sienten muy bien las dos notas por sí solas y también como que hacen un conjunto en la base. Y la vainilla en esta fragancia, igual, no se siente para nada dulce, para nada gourmand, pero está ahí para darle un leve dulzor a la fragancia. Pachuli y almizcle es lo que vas a encontrar en la base de esta fragancia. Y me gusta ese toquecito polvosito que le otorga el iris que la otra no tiene. Ahora, esta ya les digo que la siento así como un elegante formal, como para una mujer más ejecutiva, más empoderada. Siento que esta fragancia da poder como para una jefa de una empresa, así me la imagino. La otra sí la siento más casualona, pero tiene ese punto de elegancia. Este lo siento como un perfume clásico, pero al mismo tiempo actualizado a nuestros años. Y entonces siento que es buenísimo para una mujer ejecutiva. Así lo veo, da poder, da sofisticación, elegancia. La duración de esta fragancia no es mucho más que la anterior, me dura entre 7 y 8 horas, digamos que una horita más. La estela también es moderada, ninguna de las dos es estela tumba gobiernos, con ninguna vas a hostigar. Y el clima, chicas. Esta sí la veo un poquito más de otoño e invierno, porque siento que es más fuertecita, más poderosa. Pero igual es una fragancia que podrías usar primavera, verano, si a ti no te hostigan las fragancias más fuertecitas. Ahora, aquí están las dos, mis amigas. ¿Cuál me gusta más? ¿Con cuál me quedaría si tengo que escoger? Necesitan las dos. ¿Cuál da más halagos? La verdad que esta nunca me la han halagado, mientras que esta ya les platiqué que sí. A ver, ¿cuál dura más? El EDP dura un poquitín más, pero esta para ser EDT, chicas, tiene muy buena duración. Ahora, la diferencia, chicas. La diferencia es que esta tiene una salida más fresca y más frutal por la piña. Esta no lleva piña y esta de por aquí se siente más la pimienta rosa y la nota de iris. Mientras que aquí, pues se siente la nota de jazmín, pero acompañada por esa frescura también de limón y de ese patchouli fresco, como les digo. En el fondo, las fragancias cuando secan se parecen bastante porque las dos contienen la parte de patchouli, de almizcle y vainilla. La diferencia la siento, chicas, más en la salida y en el corazón. Pero la verdad que a mí me parece perfecto tener las dos, pero pienso que en realidad no necesitas las dos porque son aromas muy parecidos. Sería cuestión de que tú vayas, las pruebes, mires cuál se desarrolla mejor en tu piel y te decidas por una para que no tengas que tener dos fragancias muy similares en tu colección. Ahora, que si a ti te encanta la casa de Chanel y eres adicta a las fragancias y eres coleccionista y quieres tenerlas, ¿por qué no? Pues cómprate las dos. Su precio, ya saben, alrededor de... Me parece que esta versión de 100 mililitros, no estoy bien segura, chicas, pero creo que anda por los 120, 130 dólares. La verdad, no me hagan mucho caso, pero no llega, según yo, a los 140. Son un poquito más económicas que, por ejemplo, Coco Mamacel, que también, chicas, también si me preguntan, te recuerdan por ahí el ADN de Coco Mamacel. No se asusten cuando les dije que esta tiene un ADN de Chanel 5. No es para nada así aldeídica como Chanel 5, pero muy en el fondo se lo siento, pero esto es más llevado a la modernidad. Ah, es más para esta época, chicas, no es tan de vintage, tan clásico. Esto definitivamente es elegancia pura, las dos, chicas. ¿Con cuál me quedo? La pregunta del millón y la última ya para irme porque hablo demasiado. Mis amigas, yo conocí esta primero y me encantaba esta fragancia, pero al llegar esta mi colección, al usarla, disfrutarla y que cada persona que me saludaba me preguntaba qué fragancia traía, pues yo creo que, chicas, me voy a decidir por el IDT. Si te puedo aconsejar una, prueba esta. Prueba las dos, pero para mi gusto creo que me quedaría con esta, a pesar de que me dura un poquito menos. Bueno, mis amigas, con esto termino esta reseña de las dos fragancias y comparación. Si ustedes quieren alguna reseña en particular, chicas, sé que de muchos de mis perfumes no las tengo, pídanmela, pídanmela en los comentarios, pero ojo, que sea fragancias que tengo, ¿ok? Sí me pueden pedir de fragancias que no tengo y si puedo, las consigo, pero si me piden de fragancias que ya tengo, pues me será mucho más fácil. Chicas, ya me voy porque hablo demasiado. Muchas gracias por haber visto esta reseña, comparación. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado en algo. Si no las tienes, para que te entre el gusanito de ir a conocerlas. Y si las tienes, espero que me comentes cuál es tu opinión. No se olviden, por favor, darle un like a este video. No se olviden suscribirse al canal si no están suscritas. No se olviden tocar la campanita para cuando yo sea un video YouTube, les avise. Síganme en mis redes sociales, las espero por mi cuenta de Instagram, Coqueta y Perfumada, también por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance, y por mi Facebook personal, Yesenia Balance. Se los dejo todos enlazados en la cajita de información. Yo las quiero mucho, les mando un besote, un abrazo, y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.